¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer este bonito moño, espero les guste. Como base vamos a utilizar un moño básico. Pueden darle forma con las orejitas hacia adentro, como está aquí. O también pueden hacerlo con las orejitas hacia afuera, extendidas, como se los muestro aquí. El material que vamos a ocupar se los voy a dejar escrito en la cajita de información. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Y esto es lo que vamos a necesitar. Cuatro listones de 4 centímetros de ancho, por 11 centímetros y medio de largo. Un listón de 7 y medio centímetros de ancho, por 69 centímetros de largo. Un listón de 1 centímetro de ancho, por 11 centímetros de largo. Hilo, aguja, encendedor, tijeras, algunos alfileres, silicón, un broche. Yo voy a colocar unas pequeñas piedritas en nuestro moño, que hacen que se mire muy diferente y muy bonito. Vamos a comenzar por pasar el fuego del encendedor en nuestros listones. Esto lo hacemos para evitar que nuestro moño se vaya a deshilar. Vamos a hacer esto completamente con todos nuestros listones. Después de eso, vamos a reservar los listones más pequeños. Vamos a hacer lo que sea nuestro moño básico. Vamos a doblar a la mitad nuestro listón. Presionamos un poco. Pasamos el fuego del encendedor de esta forma. Presionamos nuevamente. Aquí pueden ver como ha quedado ya marcado. Vamos a cruzar nuestros listones de esta manera. Nos tiene que quedar justamente esta parte en la mitad. Y cada colita de nuestro moño es de aproximadamente 11 centímetros. Vamos a colocar un alfiler para que no se mueva su listón y sea mucho más fácil. Como les dije, cada colita es de aproximadamente 11 centímetros. Después de eso, vamos a colocar esta parte justamente en la mitad que hemos marcado. Vamos a pasar hilo y aguja con puntadas largas. Como les dije, este es un moño básico. Ya miramos cómo hacerlo en nuestro video anterior. Esta vez quiero mostrarles cómo es que se mira haciéndole algunos cambios. Como les dije, lo podrían utilizar como base para hacer moños diferentes. Quiero mostrarles cómo se mira la diferencia. Se miran muy bonitos. Yo aquí voy a terminar de pasar lo que es la aguja y el hilo de esta manera. Después de haber pasado completamente la aguja y el hilo, voy a comenzar a jalar y a fruncir con mucho cuidado para formar lo que será nuestro moño básico. También recuerdo que les había comentado en el video anterior que si por favor me podrían dejar las medidas de listón que pudieran encontrar para hacer nuestros moños de diferentes medidas y así no se pierda ninguno de nuestros videos. De moños. Yo aquí voy a rematar con algunos nudos de esta manera. Después de rematar voy a cortar lo que es nuestro hilo. Por favor cualquier duda que tengan me dicen yo aquí ya voy a cortar lo que es nuestro hilo. Voy a voltear nuestro moño. Voy a acomodar un poquito y lo voy a reservar a un lado. Vamos a formar lo que será el moño que vamos a colocar arriba del moño básico. Vamos a doblar de esta forma nuestro listón a la mitad. Nuevamente doblamos hacia adentro como formando un piquito así pueden ver como queda. Vamos a colocar un alfiler para evitar que se nos vaya a mover. Nuevamente hacemos lo mismo. Doblamos a la mitad de esta manera. Nuevamente damos un doble hacia adentro para formar lo que sean estos pequeños triangulitos que son como unos piquitos. Voy a hacerlo nuevamente con el siguiente listón. Doblamos a la mitad, presionamos, doblamos hacia adentro, acomodamos muy bien. Colocamos un alfiler para evitar que se vaya a mover. Este va a ser un pequeño moño de cuatro pétalos. Nuevamente aquí voy a doblar a la mitad, presiono y doblo hacia adentro. Nuevamente voy a colocar un alfiler para evitar que se vaya a mover. Ya que tenemos nuestros cuatro pétalos de nuestro moño vamos a comenzar a pasar el hilo y la aguja de esta manera. Lo vamos a hacer completamente con nuestros cuatro listones. Espero les guste este moño. Si Dios lo permite, quiero mostrarles más ideas más para adelante de qué hacer con este tipo de moño básico. Se pueden hacer muchas combinaciones, muchos modelos de moños. Yo aquí continúo pasando lo que es la aguja y el hilo por nuestros listones. De esta manera. Pueden hacer combinaciones de colores, combinaciones de estampados. A mí me gustó mucho este tipo de combinación. Se me hizo muy bonito. Ya voy a terminar de pasar el hilo y la aguja por el último listón. De esta manera. Después que hemos pasado el hilo y la aguja completamente en nuestros listones, vamos a comenzar a jalar para fruncir con mucho cuidado y ayudándonos con nuestra mano, con nuestros dedos, para irle dando forma de esta manera. Después de eso, yo aquí en esta parte donde he jalado, voy a rematar con algunos nudos para evitar que nuestro pequeño moño se nos vaya a deformar. Antes de unirlo, yo aquí ya voy a comenzar a rematar con los pequeños nudos de esta manera. Con mucho cuidado. Después de rematar con los nudos, vamos a unir nuestro pequeño moñito. Aquí pueden ver cómo ha quedado. Voy a comenzar a unirlo de esta parte. Lo acomodamos muy bien. Para pasar el hilo y la aguja, voy a comenzar a unir nuestro moño. Olvide decirles que el listón que estoy utilizando es listón popotillo, grosso o abarrotado. Lo conozco por las tres formas. Yo aquí sigo pasando la aguja y el hilo para unir muy bien lo que es nuestro moño. También voy a tratar de conseguir listones de diferentes tamaños para hacer moños de diferentes tamaños y así pueden escoger cuál es el que más les gusta. Después de unir nuestro moño, antes de rematar con unos nuditos, vamos a acomodarlo un poco. Yo aquí voy a acomodar un poco para ir mirando qué forma está tomando nuestro moño. Aquí pueden ver cómo va quedando. Ahora sí voy a acabar de unirlo completamente y después de eso voy a rematar con unos nudos. Aquí sigo uniendo lo que es nuestro moño. Va quedando muy bonito, espero les guste. A mí me encantó esta combinación de colores, pero como les dije pueden hacer diferentes combinaciones de colores. O combinaciones de estampados. Yo estoy pasando la aguja y el hilo por en medio de nuestro moño para que quede mucho mejor cerrado. De esta manera y con mucho cuidado. Así va a quedar mucho mejor nuestro pequeño moño. Después de hacer esto, voy a acomodar un poco y después voy a rematar por detrás con algunos nudos. Después de rematar con algunos nudos, vamos a cortar lo que es nuestro hilo. Yo aquí sigo rematando, ya casi está listo. Después de rematar con los nudos, yo no voy a cortar nuestro hilo, pero es completamente opcional. Lo pueden cortar y únicamente pegarlo con silicón. A mí me gusta, aparte de pegarlo con silicón, darle unas lazadas con nuestro hilo. Aquí ya lo estoy acomodando. Miren qué bonito está quedando. Voy a colocar un poco de silicón en nuestro moño básico. De esta manera. Y justo ahí vamos a colocar nuestro pequeño moño. Justo en el centro. Presionamos un poco. Y vamos a comenzar a dar unas lazadas con nuestro hilo. Así nuestro moño queda mucho mejor. Después de dar unas lazadas a nuestro moño, vamos a rematar por detrás con algunos nudos. Y vamos a cortar lo que es nuestro hilo. Yo aquí ya voy a cortar lo que es el hilo. Ya he terminado. Después de cortar nuestro hilo, vamos a acomodar un poquito nuestro moño para que vean cómo va quedando. Y vamos a colocar un broche. Yo voy a colocar un broche pequeño, pero pueden colocar un broche más grande. Yo ahorita ya no tengo. Así que voy a utilizar este. Voy a poner un poco de silicón en la espalda del broche. Lo voy a colocar justamente en medio. Presionamos un poco. Esperamos a que seque. Después de que ha secado, vamos a colocar un poco de silicón en medio de nuestro broche. Lo abrimos un poquito. Colocamos el listón que va a ir en medio. Aquí esta pequeña pestañita también la vamos a pegar. Yo puse un poquito de silicón a un lado para que quedara bien pegada. Comenzamos a dar vuelta lo que es nuestro listón de esta manera. Y nuevamente abrimos nuestro broche. Colocamos un poquito de silicón a un lado. Y un poquito de silicón en medio de nuestro broche. Pasamos completamente nuestro listón. De esta forma. Presionamos un poco para que quede bien pegado. Aquí pueden ver cómo va quedando. Después de eso, esta pequeña pestañita que ha quedado, la vamos a cortar solamente un poquito. Pasamos el fuego del encendedor para evitar que se nos vaya a deshilar. Colocamos un poquito de silicón para pegarla. De esta manera. Presionamos un poco. Esperamos a que seque. Aquí ya que ha secado, vamos a comenzar a darle forma a lo que sean las colitas de nuestro moño. Yo voy a cortar un poquito en forma diagonal para formar unos pequeños piquitos de lado. De esta manera. Solamente muy poquito. Igual voy a hacer del otro lado. Voy a cortar solamente un poquito. Después de haber cortado estas pequeñas puntitas, vamos a pasar el fuego del encendedor para evitar que se nos vaya a deshilar nuestro moño. De esta manera. Igual del otro lado. Pasamos el fuego del encendedor. Para que quede más bonito nuestro moño. Yo voy a colocar estas tiras de piedritas. Ya tienen pegamento, pero yo aún así le voy a poner un poquito de silicón para que quede mucho mejor. Solamente un poquito. De esta manera. Donde vamos a colocar las pequeñas piedritas. Voy a colocarlo de esta forma. Justamente donde pusimos el silicón. Presionamos un poco. Miren que bonito se mira. Igual del otro lado. Vamos a colocar también un poquito de silicón. Justamente por la orilla. Para colocar una tira de piedritas. Esto es completamente opcional. Pero le da una vista muy muy bonita. Queda muy bonito nuestro moño. También voy a colocar en el centro de nuestro moño. Una tira de piedritas. Queda muy bonita. Voy a poner un poco de silicón. Justamente donde las vamos a colocar. Como les dije. Esto ya trae pegamento. Pero a mí me gusta que quede mucho mejor. Por eso le pongo un poquito de silicón. Nada más. Justamente alrededor. Donde las voy a colocar. De esta forma. Después de eso. Voy a colocar la tira de piedritas. De esta manera. Justamente alrededor. Presionamos un poquito. Yo voy a esperar a que seque un poco. Para quitar la tira que trae transparente. Las piedritas arriba. Aquí ya ha secado. Yo voy a quitar la tira transparente. Que trae nuestras piedritas. De esta manera. Miren que bonito se mira. Brilla muy muy bonito. Como les dije. Este era un moño básico. Del cual ya tenemos un video. De cómo hacerlo en nuestro canal. Quería mostrarles cómo queda como base. Pueden hacerlo así. Con sus orejitas extendidas. O también pueden meterlas hacia adentro. De esta manera. También queda muy muy bonito. Yo lo voy a dejar así. Con las orejitas hacia adentro. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso fin de semana. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.